Este es un 2013 Dodge Challenger. Este Coupe tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Keyless Go, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos, vidrio tintado solar, y este vehículo tiene menos de 31 mil millas. Este automóvil no va a durar mucho este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.